Pensamos que el mundo del deporte es sinónimo de riqueza, aunque el final de la historia no siempre es así. Los deportistas profesionales pueden ser unos privilegiados, pero sus ingresos tienen fecha de caducidad. Nuestro trabajo es mostrarles cómo será su futuro si empiezan a cuidar su presente. Diversificación, control del nivel de vida, información económica comprensible, independencia, equipo y adaptación. Ese es el ADN de Capital.